El vocero presidencial Jorge Richter, el día de hoy se ha pronunciado sobre el caso de Luis Fernando Camacho. También el día de hoy Richter ha pedido investigar sobre la denuncia del negociado para el cargo de jueces en Bolivia. Ha pedido acreditar con pruebas la denuncia que ha realizado el ex ministro Carlos Romero sobre este caso. Vamos a escuchar al analista Jorge Richter a pronunciarse sobre este tema. Si la sustitución, el reemplazo no funciona, ¿cuán factible en los hechos y en la practicidad es una mera elección en Santa Cruz? No vamos a interpretar las palabras del ministro de Justicia, pero lo importante es que la gobernación del departamento de Santa Cruz, uno de los departamentos más importantes desde el punto de vista económico pueda tener una normalidad administrativa en lo que hace a su gestión. Y para ello lo que se tiene que hacer es simplemente interpretar por quién corresponde de forma adecuada la ley y la norma. Después no hay que hacer unas interpretaciones forzadas porque la experiencia del pasado inmediato señala que esas interpretaciones tan personales de unos y de los otros pues no dan buenos resultados. Estoy haciendo una referencia a la señora Áñez el día 12 de noviembre del año 2019 que interpreta la constitución política del Estado en una perspectiva absolutamente personal y subjetiva y mire usted cuál ha sido después el resultado. La señora ha sido juzgada por acciones contrarias a la constitución política del Estado. Entonces, lo que corresponda en el marco de la ley, de la ley de autonomías, etcétera, y por quien corresponda también su interpretación, es lo que habrá que obrar para que Santa Cruz tenga en su gobernación normalidad y estabilidad. Solamente como un dato ya de carácter anecdótico y llama la atención, sí que algunos sectores hagan unas indignaciones muy selectivas de lo que significa poder administrar una gobernación desde la situación de detención del gobernador. Eso, por supuesto que llama la atención porque no es un hecho normal. Una persona es privada de su libertad porque se le acusa de algo. No es que ha existido una cuestión de detención por su manera de pensar, como algunos quisieran decir. Hay una detención mientras el señor Luis Fernando Camacho es investigado. Y él ha llevado a esa situación. No se ha presentado ante distintas citaciones de parte de la Fiscalía, del Ministerio Público. Finalmente ha construido, ha ayudado a construir ese escenario. Y en ese escenario, pues también deja en cuestión lo que es su momentáneo ejercicio de sus funciones como gobernador. Unos sectores antes, ante estos hechos se indignaban y salían editoriales y críticas y políticos hablando y analistas explicando aquello con mirada de indignación. Y hoy en día es un hecho absolutamente normal para otros. Entonces, esto ocurre hoy en nuestro país. Unas miradas muy subjetivas sobre las distintas problemáticas que tiene el país. Entonces, cuando ello se suscita, lo mejor es apelar a quien deba interpretar la norma y apegarse, en la medida de las posibilidades, apegarse estrictamente a lo que señala el reglamento. ¿Quién debería definir esto? ¿La Asamblea Legislativa Departamental? ¿El Ejecutivo? Tiene la gobernación y la Asamblea Legislativa tienen las facultades de poder realizar aquello. Y en esas facultades tienen que asumir un criterio normativo jurídico, no un criterio de posición política, no un criterio de acción también política, y no algo que pueda ser el producto de lo que ellos piensan, es el conflicto, la confrontación política, el ganar o perder espacios. Si no, hay que apegarse a la norma, porque de lo contrario, después se tienen demasiadas complicaciones, y a esas complicaciones, ustedes saben esto mucho mejor que yo, a esas complicaciones, luego se les coloca un rótulo que señala y dice que cuando la ley le pide cuentas a uno, es persecución política. Entonces, en eso hay que ser muy, muy claros. Dejo un ejemplo. Alguien habló y dijo, incluso un analista que es periodista, analista político y abogado, dijo, no se lo podía detener al señor Camacho porque hay vacación judicial. Y después hemos sabido que la vacación judicial alcanza a los jueces, pero no al Ministerio Público, no a los fiscales. El Ministerio Público no entra en vacaciones por distintas razones, por supuesto, y la detención ha estado en el marco de lo que significa el debido proceso cuando una persona es reacia a acudir al llamado del Ministerio Público. Pero confunden y desordenan el debate. Y con eso hay que tener mucho, mucho cuidado. En esa perspectiva, esperemos que la Asamblea, la Gobernación, tomen el camino correcto de dotarle de la estabilidad y de la gobernabilidad necesaria al Departamento de Santa Cruz, que no tiene nada que ver con la cuestión política que sienten quienes están alrededor del gobernador. Pero ahora, ¿esto tiene en marcha por el Tribunal Supremo Electoral el siguiente que tome la decisión de la Asamblea Cruz? Hay unas instancias contempladas en la Ley de Autonomía, y eso es lo primero que se debe analizar y considerar. Nuestra constitución política del Estado, los reglamentos de las asambleas departamentales, las gobernaciones, los municipios, tienen sus propias mecánicas para enfrentar situaciones de ausencia de la autoridad mayor y de la sucesión o del ejercicio temporal, los interinatos, si usted quiere, tienen previsto esto. La constitución política del Estado nuestro también tenía prevista cuál era la línea de sucesión para el año 2019. Y en esa línea de sucesión presidencial no existe, no existe la sucesión horizontal, como algún analista político llamaba. La sucesión constitucional es absolutamente vertical. Y ha pensado, quienes redactaron la constitución política y el Estado, que no puede quedar en manos de unas pocas, en manos de partidos minoritarios, el ejercicio de la presencia del Estado, porque usted requiere ahí de legitimidades y requiere también de mayorías para poder gobernar y reconducir un país hacia su institucionalidad. Lo mismo ocurre en Santa Cruz. Que se quieran hacer unos análisis forzados, que se quieran realizar unas interpretaciones para seguir insistiendo y señalando de que le corresponde a quien es el gobernador a si esté hoy en día privado, de libertad, etc. Pues después eso tiene unas consecuencias de orden legal. Y si eso se produce, estamos todavía profundizando los conflictos, profundizando las divergencias, las narrativas que también se instalan alrededor de esto. No es bueno ese camino. No van a escuchar este consejo, pero no es bueno este camino, porque, fíjense usted, yo lo he dicho muchas veces, el año 2019 y 2020, que quienes han generado el golpe de Estado porque la vida no se detiene y transcurre, después van a enfrentar situaciones complicadas. Y hoy día están ante ese escenario de situaciones complicadas, porque esto ocurre. Hace poco tiempo en un programa de televisión de Santa Cruz señalé y dije que no es posible imaginar un buen final a movilizaciones violentas, que no tienen una lógica o que no tienen un argumento o una referencia genuina con el tema del censo, sino fundamentalmente con la disputa política. Y fíjese dónde estamos ahora, con responsabilidades. El país ha perdido en noviembre, esos 36 días, mil doscientos millones de dólares. Qué fácil se dice, ¿no? Mil doscientos millones de dólares. Y esos mil doscientos millones de dólares, ¿qué imaginamos nosotros? Que no van a existir responsabilidades. Que fue solamente un momento de locura y de irracionalidad y que por lo tanto pasamos ese tiempo y nos enfocamos mirando hacia adelante. Eso se llama impunidad. La impunidad tiene muchas formas de construirse. Muchas formas de construirse. Pero no es posible que esta se nos instale en nuestra democracia. No hay presos políticos ni responsables en el marco de la impunidad por la dictadura de Hugo Banzer Suárez. No hay presos políticos. No hay presos, perdón, por la dictadura de Hugo Banzer Suárez, no presos políticos. Presos. Por los muertos, por los desaparecidos. Y cuando la impunidad se estaba agotando, impulsada por Marcelo Quiroga Santa Cruz, dieron un golpe de Estado y lo asesinaron a Marcelo. Y la impunidad se convirtió en un partido político que se llamó Acción Democrática Nacionalista e incluso llegaron a gobernar el país, fíjese. Y no existieron responsables. Y los responsables de aquel momento fueron después en democracia ministros, fueron autoridades, fueron prefectos, fueron alcaldes, etc. y dejamos en el abandono a todas aquellas personas que perdieron familiares y gente por la dictadura. Entonces, conocemos ya lo que es esto. No podemos reevitar el evento. ¿Qué oposición toma el gobierno respecto a que en las últimas horas ha fallecido esta persona que ha sido impactada con una granada de gas producto de los efectos de la ciudad? ¿La oposición está corpando a la policía responsable y a la policía de la ciudad? La oposición, y esto también lo dijimos, hicimos una conferencia de prensa los primeros días de noviembre, cuando se desató una violencia con los 36 días, y dijimos que de manera clara la lógica del comiteísmo es generar una situación de alta tensión, de confrontación y enfrentamiento en Santa Cruz de forma tal de que puedan empujar al gobierno a que se produzcan o bien fallecidos o bien los estados de excepción. Y esto es lo que han ido buscando durante un tiempo. Por supuesto, también se ha dicho desde la policía, desde el subcomandante departamental, Chávez, el comandante, se ha señalado de que se va a investigar todo el ejercicio que puede entenderse como un sobredimensionamiento en la aplicación de la fuerza. Eso se va a investigar y eso hay que pedirlo y hay que hacerle un seguimiento a aquello también desde los medios de comunicación. Pero también está claro que 27 infraestructuras quemadas desde la fiscalía, desde instalaciones de Banco Unión, de impuestos internos, etcétera, 27 instalaciones de violencia significan que la policía tenga que hacer un esfuerzo de restablecimiento del orden. y a mayor volumen de violencia seguramente también hay un mayor volumen de la búsqueda de restablecimiento del orden, un mayor volumen de movilización de la fuerza policial. Entonces, estas situaciones de tensión políticamente, claro, son buscadas para después poder argumentar y sacarles utilidad política. Y es muy selectivo el criterio. Hay gente que habla y que señala indignación por esto, nosotros compartimos la indignación de la pérdida de una vida y también sería muy importante que la indignación sea por todas aquellas personas y familias que han perdido gente. No hay la misma indignación por lo de sacada, por lo de se encarta, por la gente fallecida, por las hermanas mujeres que han tenido una vulneración de sus derechos que han sido victimadas en escenas de torturas, de afectación sexual, etcétera, que está acá en el informe del GIEI, que lo dice el informe del GIEI y que no ha existido ahí una indignación. En ese sentido, esto de promocionar la violencia, el enfrentamiento con objetivos difusos para poder después tener finalmente una situación como la del día de hoy es la muestra de lo que verdaderamente se busca porque lo advirtieron el pasado año en noviembre advirtieron que iban a profundizar sus protestas y que si habían muertos era responsabilidad del gobierno nacional hoy día sin eso, de forma inmediata, de forma inmediata y sin embargo no se repara en cómo se genera, se propicia, se incentiva la violencia, el hostigamiento permanente, las tensiones sociales y bueno, por supuesto se llegan a situaciones que son verdaderamente lamentables en el país. ¿Vosotros la denuncia de Carlos Romero que está señalando que magistrados estarían negociando cargos con el gobierno para proteger el narcotráfico? Sí me permite complementar también vocero el ex inicio que hemos hecho referencias acerca del presidente y vicepresidente y autoridades del municipio que afirman que están en silencio desentendiendo eso. ¿De las denuncias que él hace y que quiere presentar pruebas acerca de la presencia? No, si quiere presentar pruebas las tiene que ver, las presenta, las presenta y si tiene pruebas que las presente y si lo que el señor Romero dice es serio pues tendrá seguramente una respuesta y ya de hecho el ministro de gobierno ha respondido aquello. Es reiterada esta acción del señor Carlos Romero y el ministro de gobierno seguramente el viceministro Siles también tomará la palabra y responderá. ¿Existirá pero este negociado de cargo de los magistrados con el gobierno para proteger a los narcotráficos? Eso mire se dicen muchas cosas en el país con una con una soltura y una y una simplicidad que que asombra hace unos días atrás alguien dijo que se estaba que se estaba armando un plan para terminar con la vida del gobernador y que esas zanjas que se habían abierto en el camino hacia el penal hecho en Chocoro eran parte de este plan y ustedes conocen el plan lo han presentado el plan como una elaboración estructural porque han accedido a aquello se conoce esto y ha sido una declaración de prensa con tintes muy altisonantes dramáticos pero nada más que eso nada más que eso y parece esto habitual ya en el país ¿ha existido algo que respalde la denuncia de ese asambleísta? no lo hemos conocido entonces cuando las denuncias vengan dosificadas con pruebas con unos indicios muy muy claros etcétera sin lugar a dudas de que esto va a ser investigado va a ser investigado entonces hacer una apreciación sobre si existe o no existe estos negociados que ha señalado el ex ministro y sin investigaciones pues claro que es bastante irresponsable poderlo poderlo señalar y afirmar si hay unas pruebas claras contundentes pues entonces que se presente a no tener nada y después esto en los medios se recoge como un evento informativo noticioso de pronto llamativo y tres días después se apaga completamente completamente y alguien por ahí señalaba y decía el presidente del comité cívico pro Santa Cruz dijo con la marcha de la anterior semana que la crisis económica del país es inminente es inminente el colapso económico del país pero no mencioné una dos tres cuatro variables económicas que a nosotros nos haga nos haga presumir de que efectivamente esto es lo que viene en el país si la inflación es baja y si el país no tiene recesión y las exportaciones son altas y la tasa de desempleo ha disminuido y la tasa de pobreza ha caído también entonces no tenemos un escenario de crisis económica ¿de dónde ha sacado la idea él? bueno sirve para declarar para hacer unas declaraciones que son como le digo rimbombantes desde el punto de vista de lo que se dice y además eso que Felipe González dice en España además mientras más griterío mayor creencia de representación política se piensa y se imagina que se tiene yo grito más represento más y mejor pero en los hechos reales en los hechos reales no he dicho absolutamente nada y eso un poco está caracterizando a nuestra política usted la intención de extender el conflicto de Santa Cruz y otros departamentos porque ya no habla de un camino nacional tendrá éxito en los próximos días como han anunciado pregunta pero perfecto yo también puedo preguntar ¿no? pregunta ¿cuál es el pedido de los comités cívicos? ¿cuál es el pedido? ¿cuál es el pedido central de la movilización o los hechos habrán ido cayendo en los últimos días de los hechos de violencia en Santa Cruz? las movilizaciones y las marchas ¿qué piden? ¿qué piden que el gobierno central pueda atender? la libertad de Camacho dicen unos bien es un hecho jurídico eso es un hecho jurídico la libertad de Camacho es un hecho jurídico ¿cómo atiende el poder ejecutivo? ¿cómo brinda una respuesta jurídica que está fuera de su de su campo? eso lo tiene que resolver el ministerio público número dos las marchas las movilizaciones y todo aquello dice que son por la libertad y por la democracia eso eso ya está más interesante la libertad y la democracia bien ¿cuál es el concepto de democracia que ellos tienen? la democracia del año 2019 la democracia desacaba desencata de 800 personas heridas en este país la democracia de más de mil detenidos hombres y mujeres en este en este país el vaciamiento económico del estado nacional de nuestro estado nacional ustedes han visto a ver dígame alguno si ha visto un proceso jurídico que se haya llevado adelante durante el gobierno de la señora Áñez un proceso jurídico alguien que haya sido llevado a proceso que se haya podido defender comunes